Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivirá Si ya no le interesa, que seguirá Si no vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda El motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad, no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente, que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente, por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito Que bonito Que te va Cuando te va bonito Que bonito Que te va Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Cama tu salsa La mecha en la espalda Tu cara, tus manos Y el fin de semana Bonita la gente, que viene y que va Bonita la gente, que no se detiene Bonita la gente, que no tiene edad Que escucha, que entiende, que tiene y que da Bonito, porque bonito, pero bonita la rumba Bonito, José, bonita la risa, que no tiene risa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que es diferente Que tiembla, que siente, que vive el presente Bonita la gente, que estuvo y no está bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que se está Cuando se está bonito Que bonito que se está Que bonito que se está Que bonito que te va Cuando te va bonito, qué bonito que te va Qué bonito que se está Cuando se está bonito, qué bonito que se está Cuando se está bonito, qué bonito que se está Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerme en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguida frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junto que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré, resistiré Resistiré